Buenos días, vamos a esta rueda de prensa, el objeto que tiene es, bueno, comunicarles los actos que vamos a celebrar mañana para celebrar el fin de año y luego haré un apartado para referirme a la venta de sillas respecto a la cabalgata de reyes, respecto a la noche vieja, decir que mañana, como de todo les ha habido, despedimos el año 2016 y desde la concejalía de fiestas, como ya es tradicional, hemos preparado una gran celebración para decir adiós al año lleno de actividades festeras. La actividad comenzará a las 11 y media de la noche en la Plaza de Bais, como es costumbre, donde a las 12 de la noche el sonido de Calendura anunciará el año nuevo. Después de las campanadas, continuará la fiesta con el DJ Jesús Rodríguez, que será el director musical de la fiesta hasta las 4 de la madrugada. Serán más de 12.000 vatios de sonido, donde habrá también una pantalla gigante y donde se podrá ver a través de conexiones por primera vez la señal de tele. Todos los ilicitanos que quieran podrán ver por primera vez desde sus casas las campanadas y el ambiente de la Plaza de Bais a través de las pantallas de tele. Recordad a todos que Calendura no tiene cuantos, digo, para que la cosa vaya bien. Culminarán las campanadas, culminará el momento de las campanadas con un remillete de fuegos artificiales que dará color al nuevo año. Desde la Concejalía de fiestas, lo que les pedimos a todos los ilicitanos, los ilicitanos que van a celebrar, como no puede ser de otra forma, la llegada del nuevo año, es el uso responsable de bebidas alcohólicas. Lo importante es la fiesta, que se lo pasen bien y no tener que lamentar ningún tipo de incidente. Respecto al tema de la venta de sillas de la cabalgata, decir que la venta de sillas comenzará el día 2 de enero a las 9 de la mañana. Se colocarán las casetas en el paseo de la estación a la altura de la entrada principal del parque municipal. Habrán tres casetas diferentes por tramos de cabalgata, de tal forma que la primera caseta pondrá a la venta las sillas correspondientes a la calle Reina Victoria. La segunda caseta pondrá a la venta las sillas correspondientes a la plaza de Báiz, Corredora, Puente Ortices y Puerta de Alicante. Y la tercera caseta pondrá a la venta las sillas correspondientes a la calle Maestro Albéniz, Plaza, Parque y Diagonal del Palau. Cada caseta contará con dos personas para agilizar la venta. Se pondrá a la venta a un total de 8.000 sillas. A estas ya se le suman las 3.000 que fueron vendidas a través de Internet. Recordad que cada persona se podrá llevar un máximo de 10 sillas. que el precio de la silla es de 1,50 euros y que a fin de facilitar la compra de las sillas se pondrán carteles indicando los planos, la cantidad de sillas a la venta, tanto de fila 1 como de fila 2. Decir que la cabalgata comenzará como ha comenzado siempre a las 7 de la tarde. Decir que no se ha atrasado ni se ha modificado el horario porque parece ser que hay un bulo por ahí corriendo de que hemos cambiado el horario. El bulo nació el día 28 de diciembre, posiblemente sea una inocentada pero algunas personas han hecho eco de esto y yo lo que quiero es desmentir, es decir, la cabalgata ha comenzado siempre a las 7 de la tarde y este año comienza siempre, se comienza a las 7 de la tarde. Muy bien, si no tenéis más preguntas o alguna pregunta... ¿Siempre ha habido dos sillas? ¿De sillas? Sí. Las 8.000 sillas, las 3.000 de Internet están incluidas dentro de esos 8.000. No, no, las 3.000 ya están vendidas, más 8.000. ¿Por qué anunciar el dictamen, el soco de prensa, la programación de un medio de comunicación para la noche vieja? Bueno, no, simplemente era por anunciar el que por primera vez hay un medio que va a transmitir lo que eran las campanadas y de cierta manera, bueno, pues comunicarlo con aquella persona que quiera verlo a través de él, puede hacerlo o bien puede hacerlo a través de cualquier medio que considere conveniente. Puede verlo a través de cualquier cadena, pero si lo quiere ver a nivel local, pues puede hacerlo. Simplemente era por comunicar una novedad. Gracias por ver el video. ¿Sealth Producido per Truth